Hola, bienvenidos, hoy voy a resumir el capítulo 175 de la serie La Moderna, que se emite de lunes a viernes a las 4 y 30 en la 1. Mientras trata de librar a su hija de la cárcel, Bárbara sigue conspirando contra Matilde e Íñigo, provocando un terrible accidente, el miércoles en La Moderna. La entrevista de Marta con Don Fermín no resulta como esperaba, dejándola desanimada. A pesar de sus esfuerzos, la oportunidad se desvanece. Sin embargo, Matilde está allí para consolarla y animarla. Durante su conversación, Matilde revela que está considerando hacer un viaje a Aranjuez con Íñigo y Clarita para visitar a Jacobo, lo que podría ser una oportunidad para un nuevo comienzo. La idea de un viaje ofrece un rayo de esperanza y un cambio de escenario que podría ser revitalizador. Matilde espera que esta escapada les permita reconectar y encontrar soluciones a sus problemas. En el salón de té, Don Fermín informa a Teresa de los cambios planificados en la estructura organizativa del salón, lo que la pone nerviosa. La incertidumbre sobre su futuro la inquieta, y el ambiente en el salón se vuelve tenso. Teresa trata de mantenerse profesional, pero la preocupación la consume. Celia llega con un regalo de Salvador Dalí y aprovecha para pedir el local para organizar una charla sobre el sufragio universal, un tema que apasiona a muchas mujeres en la comunidad. La propuesta de Celia es recibida con interés y genera expectativas. La idea de tener a Dalí apoyando una causa tan importante añade un nivel de emoción y relevancia al evento. La aparición de Mari Carmen, la ex-mejor amiga de Teresa que se interpuso entre ella y Mario, añade tensión a la situación. Teresa lucha por mantener la calma, mientras Mari Carmen intenta justificarse y buscar un terreno común. Pietro sigue esperanzado con Antonia, a pesar de las complicaciones y las barreras que se interponen entre ellos. La relación entre Pietro y Antonia evoluciona lentamente, con momentos de cercanía y distancia. En el Madrid Cabaret, César Morel descubre que el tráfico de alcohol que supervisaba encubría otra venta ilícita, complicando aún más su situación. La revelación pone a César en una posición peligrosa, obligándolo a tomar decisiones difíciles. César se debate entre la lealtad a su negocio y la necesidad de protegerse a sí mismo de los riesgos legales. Íñigo, Matilde y Clarita enfrentan un trágico accidente en su viaje, lo que podría significar un camino sin retorno. No olvidéis de darle un like, y suscribirse al canal, y de darle a la campanita y darle a todas las notificaciones para que os llegue el aviso de cuando voy subiendo mis vídeos.